... ... ... ... ... ... ... Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Perdóname, padre, porque he pecado. Te escucho. Acabo de llegar nueva aquí como maestra. No sé si estoy preparada. ¿Cuándo escribió ese nombre? Calla. ¿Qué? Nada. Tengo duda. Tú... No lo mires, Ana María. La niña santa. María, madre de grande. Tu don es un regalo del cielo. Tu llegada a este convento tiene un motivo. No hay que tocar sus dibujos. Si escribe tu nombre... Estás maldita. No se mueva. Estoy justo detrás de usted. Estás maldita. ¿Quién es eso? No se mueve. Moisa. y sí y si sólo vi lo que quería ver entiendo hija ya verás como todo irá bien